¡Suscríbete al canal! Este, ya que estamos en el tema lo voy a aclarar, yo soy judío, Moldázquez no lo puedo esconder, me hubiera gustado, pero el apellido me destruye, el problema es que soy un tipo de judío que no tengo la cara, digamos, el apellido y la cara no se asocian, o sea, tengo cara de Alcaeda y tengo apellido Moise y la gente no entiende, ¿viste? Porque yo en realidad me crié en mi barrio, La Paternal, y era el único judío del equipo de fútbol, cosa que era muy complicada porque aparte jugábamos un campeonato de fútbol en una iglesia. ¿Qué iba a hacer? Los campeonatos de esa época eran así, aparte era gratis lo que a mí me interesaba, entonces entrábamos y los pibes me decían, no le digas al cura de qué raza sos. Textual, me decían esta frase, terrible para mí porque yo tenía perro y yo decía, mi perro es caniche, yo qué raza seré, me preguntaba y el único perro que me da judío por apellido es Doberman, ¿viste? Entonces yo decía, bueno, yo debo ser Doberman, si el tipo se acerca le digo, maestro, yo soy Doberman, a mí no. Y ahí veía algo que ustedes se lo deben haber pasado, no sé, Buscari, si ustedes se lo hicieron, los bautismos. Yo miraba los bautismos, agarran al bebé, le tiran un poquito de agua, yo me acercaba al cura y le decía, maestro, ¿no le van a hacer más nada? No, me decía. Qué injusticia, ¿eh? Usted sabe lo que me hicieron a mí, sí, un dobladillo. No sé, podrá hacer algo para equilibrarle, digo, no sé, tirarle agua hirviendo, aunque sea. Ahogarlo un ratito, cuando está Violeta lo sacamos, le digo. Después venían los pibes que no eran judíos a mi casa, porque por ahí se la cortaban a mi hermano, se hace una fiesta. Que no de la colectividad no se puede imaginar lo que está por ver, o sea, si le cortan un pie al pibe no le llama tanto la atención. Veían esto, volví a la casa, el pibe no podía creer, le contaba a la familia. Después en el barrio te tratan diferente, yo a mi viejo lo encaré, ¿viste? Un día me miré al espejo y dije, epa, ¿qué pasó? Tomá la praxis, o este hombre pagó con cheques largos y este se ensañó conmigo. Se llevó lo que me tenía que dejar, me dejó lo otro. Digo a mi viejo, escúchame, ¿por qué permitiste que me hagan esto? ¿Qué te dice un padre judío? Te dice, es más higiénico. ¿Por qué no me cortaste las uñas? Le digo, qué rey, qué rey higiénico. Qué rey higiénico y crecen enseguida, le digo. Esto quedó ahí, traumado, ¿qué pasó? Después se te hace muy difícil la vida en el barrio porque todo el mundo sabe lo que te pasó, te tratan de otra manera. Y después si los querés invitar a una fiesta judía no quieren venir. Porque yo vi que llegan las Pascuas, las Pascuas coinciden, es al mismo tiempo. Las fiestas judías son distintas del resto de la gente. La fiesta judía tiene un solo tema, nos están por matar a todos, a último momento no nos matan fiesta judía. Esto funciona así, es una estructura que tenemos nosotros de un faraón que se levanta loco, perdió deportivo el Cairo, sí, vamos a matar a los judíos. Dice, bueno, toda la historia judía es así, es toda así, no busqué, no busqué resurrección ni quilombo. Se pararon la masacre, listo, vamos a festejar. Es una cosa así. Sí, no tenemos arbolitos, boludez, es esto. Se suspendió, se suspendió. Entonces, no, porque aparte vos ves, lo que me revienta es ver las películas de historia, donde están los griegos, los romanos, viste que hay orgías, Cleopatra, con animales, parientes. Y los judíos no aparecen nunca, viste. Yo digo, los que se quedan afuera de la orgía persigan a los judíos hasta que se les haga un lugar. O sea, es una cosa que vos ni sabés lo que festejás en determinado momento. Entonces vos llegas a la Pascua y le decís a un pie que no es judío, veníte a casa, a ver cómo los judíos festejamos la Pascua. Y el tipo te dice, no, escuchá, tengo miedo a la ceremonia, no lo tomés jamás. Porque ya cuando naciste te la cortaron, hoy qué tienen pensado hacer, dice. Se van a comer una abuela, qué van a hacer. Digo, no, es una fiesta fantástica, estábamos en Egipto. Nos iban a matar a todos. Entonces nos fuimos, viste, porque si no hay onda lo mejor es irse. Si vos sabés que te vas a matar, decís, van a dejar. Venimos otro día. Caminamos 40 años en el desierto, Eri Pino. Vos vas a fiesta en Moise, 40 años en el desierto. Facturá de esto, no te quejes. Con todo el respeto a los católicos y a los que van a Luján, ¿cuánto te lleva Luján? Parando para comer, durmiendo en el camino, te sacás una foto con Tinelli, qué sé yo. Uno, dos días, ponele. Son 40 años, flacos, sin ver una propiedad, sin hacer un negocio, 40 años. Sin protector solar, sin nada, qué pueblo te camina 40 años. Salvo que haya sido una promoción de aquella época, pague 9 y comine 40. Bueno, ahí sí, por ahí nosotros entrábamos. Los griegos, los romanos, ¿te creen que te caminan 40 años? No. Tipo, al octavo, noveno año, ya se dan cuenta que algo anda mal. O sea, no necesitas caminar los 40. O al noveno año, si, che, hace nueve años que estamos acá, vamos a encararlo a Moisés. Escuchá, Moisés, ¿por qué no volvamos aquí? ¿No te enojas? Compramos las pirámides del pozo, hacemos un emprendimiento, con Zoom, con Amén, todo a nombre del faraón, si cae la Fipe, todo de él. O sea, nosotros caminamos los 40 años, ¿entendés? Sin llegar a ningún lado. Después siguen las fiestas, cada vez la pasás peor. Y llega Navidad, momento terrible de Navidad para un judío. Es como que todos se van a una partusa y vos te vas a ver un documental de la ballena blanca. No, chicos, vayan ustedes. Vayan ustedes, que con mi familia queremos que quedan poca ballena, ¿viste? ¿Cuántas fiestas más? Entonces, los pibes son jodidos, ¿viste? Que los pibes no tienen filtro. ¿Y ustedes por qué no festejan Navidad? No hay ninguna desgracia, le digo, no vemos el motivo. Entonces, yo lo quise convencer a mi papá de festejar Navidad, de que papá Noel era judío. Yo me lo metí en la cabeza. Le dije, le voy a convencer a este tipo. Papá Noel es judío. Le digo, un tipo con esa bolsa de juguete es un mayorista del once. Le digo, no hay chance que no sea de la colectividad, le digo. Tiene tres corredores que vuelven el 6 de enero si algún pedido no se entregó. Y lo tiene a Baltazar en negro. Le digo que en el once, uno de cada tres está en negro, le digo. No lo pude convencer. Le tomé bronca Navidad hasta que me abrí un negocio de ropa en el once. Una idea única. El primer judío que hace esto. Desde que me abrí el negocio en el once. Qué linda fiesta Navidad. La fiesta judía más importante. Lo que se vende en Navidad, no se vende en todo el año. A mí me tocás Navidad, te mato. Siempre hay un tarado que te dice, no sé si fue verdad. Callate, le digo. En este negocio, Navidad es verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si son aplausos del antisemitismo, pero igual. ¿De verdad tenés local en el once? Tuve 20 años, me crié en el once. O sea, yo no voy a la terapia. La vida tiene dos estados de ánimo. Se vende o no se vende. No ando con boludeces. Si se vende, la salud acompaña. ¿Dónde te encontramos? No sé, bueno, por el once. Entaré por Paster, si me quieren buscar. No ando siempre por la misma calle, pero bueno, capaz nos encontramos. No, estoy en el Teatro Ciranush. Si escuchan radio, estoy con Fernando Bravo en Continental. Ah, mirá. Y en las redes sociales. No les voy a decir mi apellido al pedo. Escriban algo parecido, Google se encarga. Volgán, si hago ahí, y los va llevando. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Estamos riendo, estamos divirtiendo. Maglietti, ¿entendés los chistes? Sí, sí, sí. Lo intento, no me río igual. Se ríe. Acá Marito está como loco. La verdad es que hiciste buen casting sábana, ¿eh? ¿Viste? Es como un especial de Hora de Reyes dentro de Bendita. ¿Cómo? Algunos me dolieron más que otros, pero bueno. No, son muy buenos. Aparte, digo, el talento, ¿no? De que el personaje te haga entrar en la historia. Ahí está la verdadera, el verdadero artista. ¿Te queda bien la silla de Ani Ventura, Iripino? ¿Viste? Porque vino muy escotado. Pero Ani está más como... ¿Qué hacemos? ¿Vamos con uno más? ¿Hacemos pausa? ¿Ahora? ¿Hacemos una pequeña pausa? Y el último humorista de la noche en un ratito nada más se acabe en Bendita.